¡Oh, bonjour, mes amis! Me enviaron un reto. Traté de identificar qué idioma se habla en cada país. Voy a comenzar. En Canadá se habla inglés y francés. ¡Oui, francés! No solo en Francia se habla francés, en muchos otros países también. La lengua francesa se habla en todos los continentes. A eso le llamamos francofonía. En Amérique encontramos le Haití. La Guyane francesa es le Canadá. ¡Bien sûr! ¿Y aquí en Costa Rica? Además de la influencia en la creación de nuestra bandera nacional, en nuestra capital vemos edificios de influencia francesa y belga, como el edificio metálico, la estación al ferrocarril al Atlántico o la sede de la Alianza Francesa. ¿Ustedes saben algo de francés? Claro que sí, cuando van a la panadería y piden un baguette o cuando alguien les regala un souvenir. Si compras en una boutique y te vestís con glamour, cuando paseas por le boulevard o cuando haces en artes plásticas, un collage. Y cuando haces frío y preparas un consomé. Cuando presentas en la escuela, le carnet. Como ven, saben muchísimo francés. Y seguro no se habían dado cuenta. Conozcan más de esta increíble lengua y sus múltiples culturas. Bonne chance en au revoir.